Te vi bonita mi amor, te vi bonita Y al mirarte muy linda te vi Yo ya no puedo mirarte de otra forma Porque de día y de noche pienso en ti Cuando dijiste ayer que me querías Al momento me enamoré de ti Vente conmigo chaparra bonita Y disfrutemos el paisaje aquel Donde crecimos hermosa mujer Y desde entonces te empecé a querer Y desde entonces bonita te vi Y desde entonces mi amor te entregué ¿Por qué no vamos hasta el arroyito? ¿Por qué no vamos hasta el Vayaquil? Donde crecimos hermosa mujer Y desde entonces te empecé a querer Y desde entonces bonita te vi Y desde entonces mi amor te entregué ¿Por qué no vamos hasta el arroyito? ¿Por qué no vamos hasta el Vayaquil? Donde crecimos hermosa mujer Y desde entonces te empecé a querer Y desde entonces bonita te vi Y desde entonces mi amor te entregué Y desde entonces me empezó Conmigo y desde entonces te empecé Ajá y ya por acá los rangeritos Continuamos CC por Antarctica Films Argentina